¡Levanta el aplauso, Chaco querido! ¡Claro que sí! A partir de este momento ¡Quiero sentir la vibra, señoras y señores! Hablamos seguramente de algunos de los tantos dueños de Il Chamamé ¡Ellos son los Aloncitos! ¡Claro que sí! 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 Gaucho Gaucho La Manoya Orgullo del Tarabui Está el César de la Criolla Donde se habla guaraní Ni a Fermina la patrón, junto al gurí regalón El cachacho lijo bueno, sangre de toroñarón Las manitos arriba, papás Música Colaco parece apenas un vuelco de capataz Un machazo pa' la niebla, allá en la estancia San Blas Don Adolfo, el acordeonito, como hace el chamamé Y Pintay, que mi barico, zapatea lindo a Yeche Apenas se ve el lucero, el alma lo llama el sol Y hasta ahorita la peonada va a empezar la marcación El tener acá su estado, se alborota en el corral Y una flor roja en el anga, va prendido a un sabuján Arriba, arriba el César Pucá Gaucho, el rincón, la malota, orgullo del Tarahui El tener acá su estado, se alborota, donde se habla guaraní Ni a Fermina la patrón, junto al gurí regalón El cachacho lijo bueno, sangre de toroñarón Zapuca y arriba de nuevo Bueno, queremos hacer un chamamécito, pero queremos que canten todos ustedes con nosotros Que apaguen todas las luces y se prendan todos los celulares A ver, arriba, 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 arriba Estuvimos hablando acá con la gente de la organización del festival Y nos dicen que acá, después de una encuesta muy importante que se hizo Hay datos muy preocupantes Pampa del Infierno es el lugar donde hay más infidelidad en toda la provincia del Chaco Y si nos animamos decimos todo el nordeste Noada después Y noroeste también Pero flaco, ella también o ellos nomás Desde Ushuaia a la Quiaca Pampa del Infierno lleva a la delantera Tenemos que decir que la infidelidad es masculina de la que estamos hablando Ah, ellas se portan bien Ellas se portan bien Los vagos son todos colapintos Son más rápidos que... Bueno, pero vamos a cantarle al amor, muchachos Vamos a cantarle a ellas Vamos a pedir disculpas mirándole a los ojos A ver las luces Y diciéndole a ella Apagamos todas las luces y prendemos los celulares A ver, arriba, 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 arriba Le cantamos al amor para olvidarnos de eso Eterno amor A ver, arriba las luces, dice Canta con nosotros, Chaco Despierta ya, mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Dice Que me hace tanto bien Y siento Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Canta arriba, dice Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia de hacerte que... A ver, todos los manitos arriba, arriba, para poder ser Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Todas las luces arriba, 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 arriba Sube, 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 sube A ver papá, al infierno canta con nosotros Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el juego de su amor No, no dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo y abrido Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón ¡Eso! Muchas gracias Bueno, queremos estrenar hoy una canción para ustedes Que se llama Hasta que amanezca Y vamos a grabar acá en Pampa del Infierno Vamos a grabar el videoclip de la canción Así que prepárense, este tema se va a lanzar en un mes más o menos Y vamos a tomar las imágenes del recital Ahora lo que queremos es que todo el mundo se pare Y hagamos como que estamos de fiesta, digamos No se preocupen porque vamos a usar filtros No se preocupen, no se peinen Arriba, arriba, parados Parados todos así con la cilia en las manos Tenemos todos los filtros Los que tenemos que simular Es que todos conocen el tema En realidad no está editado todavía Pero tienen que cantar todo Muevan la boca que después nosotros editamos todo eso No se preocupen Le ponemos la letra abajo Pero tienen que pararse y tienen que levantar todas las manitos Arriba, 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 arriba Vamos, vamos, estamos listos Pará, 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 pará Estamos listos para grabar Nos paramos todos Arriba, 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 arriba Y está el dron Y está el dron Solta el dron, solta el dron Nos paramos todos, arranca Hasta que amanezca todas las manitos arriba Ahí va Todas las manitos arriba, arriba, arriba ¿Cómo es eso que no quieres bailar? Que solo viniste a ver a una amiga Que solo le dices algo y te vas Que ya es tarde, que te vas, que no insistas Pero si esto recién empieza Y queda mucho por disfrutar Vení a bailar, vení a cantar Conmigo esta canción Vení a bailar, vení a saltar Hasta que salga el sol Que se mueva tu cintura Que despierte mi locura Vamos que esto es una fiesta Bailamos hasta que amanezca ¿Cómo es eso que no quieres bailar? Que solo viniste a ver a una amiga Que solo le dices algo y te vas Que ya es tarde, que te vas, que no insistas Pero si esto recién empieza Y queda mucho por disfrutar Y queda mucho por disfrutar Vení a bailar, vení a cantar Conmigo esta canción Vení a bailar, vení a saltar Hasta que salga el sol Que se mueva tu cintura Que despierte mi locura Vamos que esto es una fiesta 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 Bailemos hasta que amanezca ¡Arriba! ¡Eso! ¡Todas las manitos! ¡Eh! Vení a bailar, vení a cantar ¡Viva! ¡Todas las manitos! ¡Eh! Vení a bailar, vení a cantar Vení a bailar, vení a cantar Vení a bailar, vení a cantar Conmigo esta canción Vení a bailar, vení a saltar Hasta que salga el sol Que se mueva tu cintura Que despierte mi locura Vamos que esto es una fiesta Bailemos hasta que amanezca ¡Todo las manitos! ¡Así! ¡Así! Soy, 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 soy Che, vamos a armar una gran bailanta, flaco Vamos a hacer... Pará Todos los que están parados se quedan parados Porque vamos a hacer una competencia de chamamé Bailando por un sueño Tenemos premio, ¿no? Tenemos premio Hemos traído premio muy importante para esta noche Mirá, tenemos los vasos de la peña de los baloncitos Que va a ser 5, 6 y 7 de diciembre Están invitados a corriente 5, 6, 7 de diciembre La peña de los baloncitos Bueno, estuvo acá el Indio Rojas hoy Va a estar en la peña Va a estar en la peña Los tequis Los nocheros Los nocheros Axel Bueno, 5, 6, 7 de diciembre en corrientes Y vamos a dar a las parejas ganadoras ¿Tenemos las parejas armadas ya o no? Bueno, pero hay que bailar Estos vasitos son de medio litro Son para cocido Mate cocido No se usa para Fernet Marce, dame un poquito De lo que se te va a tener en cuenta Para la votación de los ganadores Muchachos, se puede bailar varón con mujer Mujer con varón Varón con varón Mujer con mujer Y de a 3 también se puede bailar Bailen como quieran Ya saben que el zapateo paga doble, muchachos El que zapatea El jurado ¿Dónde está el jurado, flaco? Trae al jurado ¿Tenemos? Vení, Chocolo Vení, vos sos el jurado Atención Atención, Pampa Infierno Tenemos el jurado acá Gran bailarín Alias La Tortuga Ninja Ustedes verán por su silueta Que es un bailarín nato Es un bailarín de los montes Mirá, mirá Es un bailarín retirado Atención, Pampa Se larga el bailando a la una Se larga el bailando a las dos Se larga el bailando a las tres Chávame A bailar, chávame, señores Este es el momento para bailar Chávame, de hollita Venga, traiga a su marido El jurado está atento Atención, Zampateadores ¡Fuera! ¡Va a estar difícil! Va a estar difícil Se puede bailar allá en el fondo Muy bien allá en el fondo también ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Venta! Atento al jurado Atento al jurado Atento al jurado De tanto arrastrarte por esos rincones De tanto arrastrarte con el cuatro tiempo Ya fuiste perdiendo el lujo de antes Vilosas pezuñas de los animales Te fueron dejando tirador sin flecos Las mil cicatrices que hoy te acompañan Dejan a las caras que en tu larga vida Hubo mucha pena y poca alegría Al igual que el mencho que llevo adentro Ya va a patear a todo el mundo Bien la vaina, bien la vaina El jurado está mirando El jurado lo ve todo Ahí va Manuela Llamame, soltame, chamame Bailando, bailando Tacos y suela no ¡Qué bonito, ché! ¡Oh, pañame, mué! Andaba medio fundido Me fue mal en el tabaco En la taba y la carrera También me pasó lo mismo Pero el gente correntino No es hombre de andar llorando Y a eso en la madrugada Venía marca borrada Cabrejeando por mi lazo Se cayó para mi rancho Como peludo de regalo ¡Sapucay! ¡Atención bailarines! ¡Atención bailarines! ¡Sapatea! ¡Bueno! Y se acaba nomás No se acaba hasta que termine el mozo, ché ¡No se acaba! ¡Fuerte el aplauso para los bailarines, ché! Pareja número uno Atención, atención Pareja número uno Tenemos el premio A ver Las dos chicas de gorras Nosotros le decimos sombrero en corriente Pero en el chaco le dicen En resistencia le dicen de gorra Sombrero a la ancha Muy bien Ningún gil Este jurado A ver Segunda Segunda pareja A ver El jurado que no ¿A qué lado tenemos la segunda pareja? La segunda pareja El muchacho de gorrita blanca con negro Que dice staff Y la señora Muy bien Aplauso para el segundo ganador Tercer Se lleva la gorra de los baloncitos A ver Tercer pareja Las dos chicas estas Que están acá Que estaban bailando Las dos chicas de boina roja Muy bien Un aplauso para Morio Cozón Seguimos Seguimos Se armó la fiesta ¿Cómo están para una polquita, che? Chapucay Y Meta Polca Y seguimos bailando Chapucay Pampa del infierno Chil indecis En Varuan ¡Hallo! ¡Duy amigo! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Esto es fuel echa, che! ¡Él du Hyper Seeco! ¡ cervcay! ¡Alla! Que otra mantndo querida Ese corazón bueno aguantá Allá es oferta amante querida Ese corazón bueno aguantá Ay A ver ese zapuca Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Dios lucerito alba Adiós lucero a porla Porque en el cobre de a marca Ocho interés griego a la Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Coral Maestro Lidio Reyes, ídolo Las manitos arriba A suscribirte de una carta, cante de le contestai Dele conmigo choniamante, che de hui te besarai Dele conmigo choniamante, che de hui te besarai Ay va el Chapucay de nuevo, arriba, 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 arriba Dios Lucerito Alba, adiós Lucero Coral Adiós Lucero Coral Adiós Lucero Coral Saltando, 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 saltando y arriba Esta es la piel Volca, 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 volca Aureo, pendea, mamá, pendea, conseguita, loca, tu eté Ellos, pendea, mi grande corazón, anemando, a la cheregé Ellos, pendea, mi grande corazón, anemando, a la cheregé ¡Sapuca y pamba del infierno! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Dios lucerito, alma, a Dios lucero, mora Porque el enemigo de Budapá, no lo interesa y gozará ¡A Dios lucerito, alma, a Dios lucero, mora! ¡Ale, la lunita, hacia arriba! ¡Me viene el último grito de esta polca, señores! El día que se aman hoy, tal cual triste el escapar Porque ese enemigo ya jamás da la tumba de mi alma Porque ese enemigo ya jamás da la tumba de mi alma ¡Ale, la lunita, hacia arriba, 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 arriba! ¡Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá! Porque en el Nego de Budama otro interés vivos hará Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá! ¡Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá! ¡Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá! ¡Adiós Lucero Porá! Ayer me fui al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar porque de mí me han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sírvame un vino, chebolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol ¡Así va! ¡Así va! ¡Sube! 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 ¡Así! 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 ¡Opa! Ayer me fui al boliche para tomar y tomar Resulta que el boliche no me quiere despachar No me quiere despachar porque de mí me han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar y dicen Sírvame un vino, chebolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol ¡Así va! ¡Arriba, papa! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Este escribino es fácil! ¡A ver! Ayer se fue al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no le quiere despachar No me quiere despachar porque de mi le han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sírvame un vino de bolichero, sírvame un vino haga el favor Que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol Y quiero ahogarla con el alcohol Y quiero ahogarla con el alcohol Muchas gracias, muchas gracias La verdad, un momento inolvidable para nosotros, único El regreso de esta fiesta maravillosa a toda esta gente Y queremos empezar a despedirnos porque hay otros artistas que tienen que venir a tocar Pero déjenos un segundo y brindémosles un gran aplauso a un músico tremendo Que está acá con nosotros, al maestro Lidio Reyes Tocó con todos los más grandes Tuvimos el honor de conocerlo hace muchos años El gran Lidio Reyes, bienvenido, un placer hermano Nos vamos bailando y cantando Esto es para cantar y para bailar todos los clásicos juntos Vamos, flaco Lo queremos escuchar Vengo otra vez hasta aquí Y de nuevo a explorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Te ha dicho lleno de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me sufrí y me tené Olvida mi bien El héroe pa' aquel Que así nuestro amor Irá de nacer Porque comprendí Que no sé vivir Así sin tu querer Olvida mi bien El héroe pa' aquel Que así nuestro amor Irá de nacer Porque comprendí Que no sé vivir Así sin tu querer A mi corriente es por A A mi corriente es por A En donde te conocí Corre en tinita y botón De labios color rubí Mi pena se hace canción Cuando te siento nombrar Entonces el corazón Y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós Te dije en aquel cantar Se queda mi corazón Como cantaba En mi corriente es por A Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé Dulce amor de ayer Y en la soledad De mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé Dulce amor de ayer Y en la soledad De mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel Música 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 Allá en el campo de corriente, frente a un aríjulo de oro He creído un caro pampa, clava en la tira a su gamba insultándole a un oero Se hace un caro contra el monte iniciándose aquel duelo Hechos vestidas la guampa y pezuñas que levantan el polvo que vacía el cielo Cuando todo se diluye como un salto en la contienda Al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la siena ¡Fuera! Música Se armó la fiesta, arriba, 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 todos parados para el final Nos vamos con este Muchas gracias Arriba, 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 arriba Sube, sube, sube Se armó el trencito Vienes y vas, ya no maltraten mi cariño por favor Vienes y vas, ya no maltraten mi cariño, vienes y vas Arriba, pampa, arriba, pampa Y dice No estoy tonto, es un cuento que tengo que acabar Que me quieres de noche que amanece y que no estás Y me dices te quiero pero vienes y te vas Ya sé cómo es tu juego y lo tengo que aceptar, no, 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 no No me digas las cosas que no volverá a pasar A ver ese trencito, dice ese trencito Vienes y vas, vienes y vas Hoy dices sí, mañana no Vienes y vas, vienes y vas Ya no maltraten mi cariño por favor Arriba Fuerza, fuerza, fuerza compadre Segunda parte dice Y regresas diciendo que todo va a cambiar Como quiero verte que me quieras de verdad Pero siempre es lo mismo de que vienes y te vas Ya sé cómo es tu juego y lo tengo que aceptar, no, 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 no Vienes y vas, vienes y vas, vienes y vas Vienes y vas, vienes y vas Hoy dices sí, mañana no Vienes y vas, vienes y vas Vienes y vas, vienes y vas Hoy dices sí, mañana no Vienes y vas, vienes y vas Vienes y vas, vienes y vas Ya no maltraten mi cariño por favor Vienes y vas, vienes y vas Hoy dices sí, mañana no Vienes y vas, vienes y vas Vienes y vas, vienes y vas Ya no maltraten mi cariño por favor Muchas gracias por el infierno Hasta una nueva fiesta provincial del Chivo Muchas gracias Nos vemos muy pronto Chau, 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 chau Gracias, gracias, chau, 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 chau Chau, chau, chau